La sede interuniversitaria de la UNAM León, Dr. Rigoberto Sansón Granera, realizó la primera graduación en San Carlos, Río San Juan, a 157 nuevos licenciados de las carreras de lengua y literatura, inglés, trabajo social, ciencias sociales y ciencias naturales. En dicho evento estuvieron presentes autoridades locales, así como también el rector general de la UNAM León, el presidente del CNU y asesor presidencial en temas de gabinete, compañero Telemaco Talavera. Estamos profesionalizando a los maestros y maestras que antes eran empíricos, ya son profesionales y ahora están preparados incluso para hacer educación posgraduada y seguir mejorando la calidad de la educación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los nuevos licenciados de las diferentes áreas de la educación manifestaron que gracias a la voluntad política del presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario Murillo y sumándole el esfuerzo propio de cada uno, fue lo que los llevó a coronar sus carreras para seguir brindando una mejor educación. Nos sentimos muy orgullosos y le damos gracias a Dios por haber culminado con mucho esfuerzo de nuestros familiares, de nuestros maestros que nos apoyaron y siempre nos instaron a salir adelante. Me parece muy importante, ya que estábamos muchos estudiantes únicamente con el bachiller y sin la oportunidad de poder viajar hacia Managua o León, ya que nos queda bastante distante. Gracias a los esfuerzos del gobierno sandinista de instalar una sede interuniversitaria, a un lado queda la enseñanza empírica con la que impartían el pan del saber y que hoy brindarán una mejor enseñanza con más calidad a los estudiantes de este departamento. Carlos Bravo, Multinoticias.